Te estoy mirando sonreír Tú y yo de la mano caminar la vida entera Que ya no sea un sueño, quiero amarte hasta que duela Donde los besos perfumados sean testigos de esta historia De un amor de alma y cuerpo y no solo en la memoria Por fin estás aquí, te estoy mirando sonreír Te estoy amando, te estoy cuidando, ya no lo estoy imaginando Por fin tan cerca de mí puedo gritar que soy feliz Que aquellos años se han transformado en la unión eterna Lo que Dios ha unido para siempre será No habrá mar ni vientos que los pueda derrumbar Por fin estás aquí, te estoy mirando sonreír Te estoy amando, te estoy cuidando, ya no lo estoy imaginando Puedo gritar que soy feliz En la unión eterna que tanto esperamos Tú y yo En la unión eterna que tanto esperamos Te estoy amando, te estoy amando, ya no lo estoy imaginando Te estoy amando Te estoy loyalty por tu corazón